Y saber que otros tienen más necesidad que la que nosotros muchas veces lloramos y nos quejamos todos los días Hay gente hermano que está más fregada que el más fregado de todos los que estamos aquí ¿Cree usted eso? Yo si lo creo porque lo he visto y casi a diario lo vivo Hay gente que está más fregada que el más fregado de todos los que estamos aquí Una de las razones por las que es urgente que te integres a la familia de la gente contenta Es para cumplir de forma práctica con tu llamado a servir a Dios y a servir al prójimo Somos enviados a servir a Dios Jesús fue claro cuando dijo en Marcos 10.45 Tu actitud debe ser igual a la mía Porque yo el Mesías no vine para ser servido sino a servir y a dar mi vida A propósito pregunto aquí en general ¿Hay cristianos aquí? ¿Hay cristianos aquí? ¿Dónde están los cristianos? Gracias Casen Por eso 10.000 lempiras que le dan a Cripo Para poder pagar a la fisioterapeuta Gracias, gracias de veras Así construimos una mejor Puerto Cortés Así construimos un mejor país Gracias a los niños de sexto A y B de ABS Por llegar 10.000 lempiras de su proyecto social Y donarlos también al centro de rehabilitación Gracias a ellos A ver cuándo vamos nosotros Y hacemos lo mismo ¿Amén? ¿Cree que lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer hermano Claro que lo podemos hacer Así que los animo Esa es una forma también de poder servir al prójimo Somos enviados a servir a Dios Entonces hay cristianos aquí Tengo buenas noticias para ustedes esta noche Servir a Dios Servir a Dios no es opcional Servir a Dios no es opcional Sino que debe ser algo que debe estar arraigado en nuestros horarios Porque servir es el corazón de la vida cristiana Servir a Dios no es opcional Debe estar considerado en nuestros horarios Porque servir es el corazón con que palpita la vida cristiana ¿Sabía eso? Servir es el corazón con que palpita la vida cristiana Recibí una llamada de esta señora que está aquí ¿Puede ponerse de pie señora? Disculpe ¿Cuántos la conocen a ella? Démosle un aplauso a ella Sit down please Es por los de Búfalo Me llamó ¿Sabe? Ella está soñando con un proyecto para poder tener una casa hogar para niñas abusadas No que digan así potes bien búsavo No, no eso ¿verdad? Niñas abusadas sexualmente Niñas que han sido ultrajadas Maltratadas Ella está soñando con un proyecto Lo presentó Y han aprobado creo una cantidad importante O están en el proceso De eso Están buscando un terreno Por acá cerca de la ciudad Y tener a esas muchachas ahí Para poder darles calor humano Y como decía el anuncio del banco Y un trato de hermano también ¿Ustedes creen que nosotros podemos colaborar con eso? ¿Usted cree? De repente la vecina suya La hijita de la vecina suya fue violada O usted mismo ha sido víctima de la violación En Puerto Cortés Yo manejé una estadística Cuando estaba en prensa general De que habían en Puerto Cortés Escúchelo bien por favor Porque no estamos hablando de otro planeta Ni que estamos en el fin del mundo Tampoco Estoy diciendo lo que ha pasado en esta ciudad Hubo un momento en Cortés Que había 43 niños violados En menos de 30 días Y en las puertas del presidio de Puerto Cortés Yo me encontré con gente Que estaba queriendo poner la denuncia Pero estaban llenos de temor Porque el tipo que había cometido el daño Le había dicho a la señora Si me quemas te mato Si me quemas te mato Gracias Elida por Por ese sueño Podemos hacer Hermano necesitamos hacer algo Como iglesia Ya creo que Suficiente tiempo hemos Descansado Lidia con sus 200 guirritos ahí De lunes a jueves Imagínense Corriendo del timbo al tambo Y del aguacate al mango Como un bombero Apagando cuatro incendios Con aquellos guirritos Niños que vinieron Irreconocibles a este lugar Millonarios de lombrices Como dice la canción De los guaraguaos De las casas de cartón Pero ahora usted mira A los niños bien bonitos Bien peinaditos Diferentes Con colorcito ahora Ese es parte del trabajo Que tenemos que hacer En el servicio al Señor Amén ¿Cree que lo podemos hacer? ¿Cree que lo podemos hacer? Lo podemos hacer Todo en la vida hermanos Nada es gratis Siempre hay un precio Que pagar por algo Siempre hay un precio Que pagar Si alguien viene de Estados Unidos Y le regala a usted Un par de calcetines Y le digo Mira aquí le traigo De regalo Esos calcetines A alguien le costaron Ir a una tienda A comprarlos Para que alguien Se los trajera a usted De regalado Pero alguien tuvo que pagar El precio Todo en la vida Hay que pagar el precio Y para esto Que estoy diciendo Igual Ahí está Yolivet Y su esposo Rafael ¿Cuántos años Luchando Por esta escuela? Ahora miran ABCD ABCD Montado Con buenos edificios Y todo Y la gente dice Pero que bonito Pero usted no sabe El precio Que esa gente Ha tenido que pagar Para tener lo que tienen Endeudado Hasta arriba De la coronilla En el banco Como yo le decía A los discípulos Una vez Ponerme esta corbata A mí Me costó Cuatro años Lavando Treinta servicios Sanitarios Diarios En el seminario Bíblico Quince sanitarios De las mujeres Quince sanitarios De los hombres Ay pero que elegante Se ve la